¿Qué es el trabajo de la sostenibilidad? También investigador del IAI por algunos años, no vamos a contar exactamente el número. Y he venido trabajando en temas de vulnerabilidad frente a cambio climático centrado en agua. Y mientras la presentación se carga, voy a también narrarles un poco mi historia con respecto a las investigaciones que tratamos de hacer financiado o soportado por el Instituto Interamericano de Cambio Global. Partimos, o yo partí en lo personal, desde una perspectiva de mirar agricultura y agua, agricultura bajo riego, y después las cosas, muchas gracias, fueron evolucionando de tal manera que crecimos y asociamos algunos proyectos en torno a un concepto de seguridad hídrica. Y fundamos el primer centro de excelencia en seguridad hídrica en las Américas. Y últimamente migramos hacia este concepto de nexo. Mi confesión inicial es que este es un concepto que está evolucionando, está en desarrollo. Y mi perspectiva, ustedes me van a perdonar, no es tan completa como para que yo pueda compartir con ustedes todas las aristas, en particular, a lo mejor el más débil que yo podría presentar tiene que ver con servicios ecosistémicos y biodiversidad. Entiéndanme que soy una persona que viene desde el mundo agrícola y que ha centrado su trabajo en el agua. Y de una manera adicional vamos a hablar un poco de energía y de biodiversidad. Entonces, esa es mi confesión inicial. ¿Español, ok? ¿Sí? Yo escuché English Speaking. ¿Sí? Los que quieran y necesiten un poco de apoyo en ese sentido, yo feliz de también aportar en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, mi presentación va a ser un poco provocadora en el sentido que voy a hablar de un redescubrimiento de este nexo. Al final de cuentas, hemos vuelto a mirar cosas que hacíamos de una manera bastante aislada. Y mi hipótesis, y lo que quiero estructurar en esta presentación y compartir con ustedes, es que cuando uno mira los elementos de una forma integral y tiene herramientas para gestionarlos de manera integral, existe la posibilidad de encontrar soluciones más virtuosas que de la manera parcial. Que solamente miráramos alimentación, energía y la gestión de recursos hídricos. Y para contarles esto, he tratado de traer a colación dos proyectos. Uno que fue liderado por mi centro de investigación, que es el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Y un segundo proyecto, que es muy reciente y que ha sido una suerte de desafío para mí, porque me han invitado como consultor, como una persona que apoya el proceso que están desarrollando en la cuenca del río Cumbasa, en Tarapoto, Perú. ¿Tú eres de allá? ¿Eres de Perú, no? ¿Tú eres de Perú? Perfecto. Entonces, voy a mostrarles algunas slides. No sé si tengo tanto permiso para distribuirlas, pero si ustedes las necesitan, yo les voy a preguntar a mis colegas si es que las podemos compartir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Años y años de investigación para el tema de agricultura y la seguridad alimentaria. Y probablemente un ejemplo más característico de nuestra investigación, el vínculo de los servicios ecosistémicos para soportar la investigación, ustedes lo van a encontrar en toda nuestra historia relacionada a la protección del recurso suelo. Yo creo que no hay facultad de agricultura que no haya tenido un departamento de suelo fuerte en los años 60, 70. Y la investigación se consolida, por ejemplo, en documentos que ustedes pueden encontrar en el USCIS con respecto a la historia de la conservación del suelo. Y seguimos produciendo elementos de esta naturaleza. Nos preocupa fundamentalmente cuál es el carácter de la erosión del suelo. Este es un mapa para Chile con estimaciones del Centro de Investigación de Recursos Naturales de Chile con respecto al potencial erosivo y cuál sería su costo desde el punto de vista de vulnerabilidad en el sistema alimentario. Miramos también un poquito más y nos damos cuenta de que recursos hídricos también reciben una tensión. Y está todo este concepto acuñado de manejo integrado de recursos hídricos como un concepto que promueve el desarrollo coordinado y el manejo de aguas y tierras en relación a proveer de manera oportuna, eficaz, sostenida en el tiempo, accesible, recursos hídricos para muchos tipos de demanda. Y en un tercer ámbito, también ustedes se van a encontrar con desarrollos que tienen que ver con la seguridad energética. Y aquí estamos hablando de proveer energía de una manera tal que sea affordable, que sea confiable y que sea accesible en términos de la demanda. Cada uno de estos tracks recibe algún tipo de atención específica. La seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la seguridad energética. Muchos de estos componentes ocurren en un espacio territorial, ¿verdad? Cuando uno mira dónde están desarrollándose las cosas, probablemente la cuenca hidrográfica podría ser un excelente elemento de unificación territorial para poder mirar las interrelaciones. Entonces, desde el punto de vista de lo más básico, los tres componentes, ya hemos dicho, han sido abordados individualmente con anterioridad. Bajo el concepto de seguridad para agua, alimentos y energía, para un bienestar humano y, eventualmente, cuando se trata de recursos hídricos, también mantener una sostenibilidad y una funcionalidad de los ecosistemas. Hay criterios de disponibilidad, hay criterios de uso, hay criterios de acceso. Y ustedes pueden encontrar en la literatura elementos de equidad, también asociados a las seguridades de estos tres elementos. Otra perspectiva que podría tomar el nexo agua-energía-alimento es si es que relajamos el concepto de alimento y en vez de hablar de un... Aquí está mal, porque debe ser W-E-L, Water Energy Land, en vez de alimento. Y nos empezamos a preguntar cómo gestionamos recursos para asegurar sostenibilidad y para asegurar seguridad para sociedades y también ecosistemas. ¿Cuánto debiéramos destinar de tierra para proveer de cada uno de los otros elementos y que se articulen correctamente? El concepto de nexo como un elemento unificador emerge más o menos en forma... más o menos reciente. Hay una gran conferencia en Bonn, que fue en torno al 2011, que trata de, de alguna manera, sentar las bases y empezar con las primeras definiciones de qué es lo que estamos hablando cuando miramos este sistema integrado. Y aparecen, ¿no es cierto?, en esta conferencia, Bonn, algunos elementos claves. Por ejemplo, el nexo pretende ser un nodo central articulador de los distintos componentes. Es dinámico y complejo, ¿verdad? En esta relación de energía, agua y alimento, se basan los pilares para el desarrollo sustentable, la equidad y la prosperidad de los sistemas, ¿verdad? Hay distintas perspectivas. Uno podría tener una perspectiva centrada en agua. Probablemente mi persona es un ejemplo de alguien que está más centrado en agua, avanza hacia agricultura y después hacia energía. Pero uno puede ir rotando también, tener una perspectiva solamente de seguridad alimentaria o con mayor énfasis, si ustedes quieren, en seguridad alimentaria. Y, por lo tanto, el resto de los elementos del nexo entran como jugadores secundarios, si ustedes quieran. Hay elementos de política y regulación que supuestamente crean soluciones que son subóptimas. A veces cuando no tenemos la institucionalidad con la fortaleza suficiente, realmente no podemos gestionarlo. En el caso de Chile, el caso de recursos hídricos es emblemático en términos de los problemas que tiene de institucionalidad y múltiples agencias que están haciendo distintos tipos de gestiones y no tienen la posibilidad de interactuar y conversar. O sea, hay desafíos en relación a estos nexos. Por supuesto, hay un problema común que tiene que ver con acceso a los servicios. Tiene que ver con impactos ambientales. Proveer de agua, proveer de alimentos, proveer de energía tiene consecuencias. Es imposible no alterar el comportamiento de los ecosistemas. Existen también otro tipo de problemas, quizás no tanto con agua, pero sí es muy característico en energía de alimentos, que es una gran volatilidad de precios que hace que los sistemas se tensionen de una manera muy importante y probablemente es una dinámica distinta a la espacio temporal o la física temporal que nosotros tenemos para la provisión de agua, energía y alimentos. Porque cuando hay volatilidad de precios, incluso a veces con la capacidad de proveerlos, no estás alcanzando seguridades, ¿verdad? Porque obviamente no son accesibles para la población. Y también entendemos que hay determinantes importantes, hay drivers como el crecimiento poblacional, el cambio climático, los cambios de uso del suelo, el ordenamiento territorial, hay desafíos de gestión y también hay desafíos de escala. ¿Cuál es la escala correcta en la cual estamos mirando este tipo de problemas? Nosotros nos empezamos a meter en este concepto y hace un año y medio empezamos una línea de trabajo que partió por mirar el paradigma tradicional y tratar de ofrecer alguna vía alternativa. El paradigma tradicional es un paradigma que dice miremos a los sistemas como si fueran diagramas de Venn, ¿verdad? Donde el nexo ocurre a lo mejor en la región de intersección. Aquí ustedes tienen un gran sistema de agua, un gran sistema de energía y alimentos y el nexo podría ser pequeño. Pero desde el punto de vista comunicacional, si yo tuviera que hablar con tomadores de decisiones, esto es sumamente estático. Yo no sé de alguna manera decirle a las personas cómo un nexo podría estar bien o mal, cómo podría crecer, cómo podría complejizarse, cómo podría de alguna manera responder a los determinantes que estábamos hablando con anterioridad. Entonces, en esta crítica, estructuramos un artículo que sale en Water International, bastante interesante, dijimos, en vez de hablar de un diagrama de Venn, vamos a hablar de sistemas, vamos a poner un acento en los flujos, vamos a poner un acento en cuáles son las magnitudes y cantidades que van, en algún sentido o en otro, a reforzar la provisión de alimentos, de energía y de agua. Y de alguna manera identificar cuáles son el tipo de actividades que conectan. Por ejemplo, para la provisión de alimentos, y en este alimento también estamos incorporando los biocombustibles, como una posibilidad de hacerlo más genérico, es necesario agua y el mecanismo se llama mecanismo de riego, ¿verdad? Se necesita energía a través de potencia, potencia de máquinas, potencia de tractores, potencia de energía solar, potencia para bombeo. Hay posibilidades también de que el agua se utilice para la generación de energía. Y así, entonces, abrigamos la esperanza de que un nexo conceptualizado por la vía de flujos y de señales y de actividades, ¿verdad? Iba a ser un poco más fácil de entender, dimensionar y de ayudarle a las personas a tomar decisiones. Dos hipótesis están planteadas en este artículo. El primero es que, perdón, una hipótesis que tiene dos consecuencias. Es que los agentes de cambio global modifican esto. Y modifican ya sea por la vía de que emergen nuevas relaciones, que anteriormente podrían no estar. Hay nexos que son más simples y nexos que son más complejos. Hay cuencas en las cuales la relación agua-alimento es única, unidireccional, y hay otras en las cuales ya tienes que entrar a pasar por energía, por la vía de salinización, por la vía de bombeo, etc. Entonces, se complejiza y también cambian los tamaños de esta flecha en proporción a las magnitudes de los flujos que están siendo involucrados. Yo los invito a que revisen esto como una suerte de aproximación metodológica. Parte de lo que hacemos está conectado también con un grupo de investigación en Alemania, en la Universidad de Colonia, que estamos desarrollando case studies para educación. Hay un proyecto que se llama EduNexus, con el Instituto de Ciencias Aplicadas de Colonia, y que ha terminado con publicaciones como estas, en las cuales se van documentando distintos casos de estudio. Quizá una gran ganancia. Anteriormente, los amigos de la Universidad de Colonia utilizaban el concepto de nexo y lo analizaban a nivel país. Y lo que nosotros aportamos desde la perspectiva territorial fue decir, hagamos un descenso de escala y miremos las cuencas hidrográficas. En este caso, en este artículo, en esta publicación, hay casos documentados para el Limarí y para el Río Imperial, en el caso de Chile. O sea, ¿cómo utilizamos esto? Primero les quería mostrar el proyecto más emblemático que estábamos terminando hace un poco meses atrás, de una presentación que hicimos a la Sociedad de Fomento Fabril, que es un gran agente de empresarios para mostrarles cuál es la vulnerabilidad de la adaptación del cambio climático en la cuenca del río Maipo. Es un proyecto que se llama Proyecto Mapa, en el cual planteamos cuáles son los principales interrogantes para esta cuenca. La primera es que tenemos un crecimiento urbano que es sumamente importante en el caso de Santiago y tenemos tendencias climáticas. O sea, que hay un cambio de uso del suelo y también, bajo una perspectiva de nexo, las urbes empiezan a ser estos moles que demandan provisiones de agua, energía y alimento y que provienen del espacio territorial conurbano o exterior. Lo segundo es que tenemos tendencias climáticas, una tendencia a alzas de temperatura y una tendencia a reducción de precipitaciones. No se dejen engañar por la lluvia de hoy. Llevamos una buena cantidad de años de sequía en nuestra región metropolitana. Y entonces, frente a esto, nos propusimos articular un plan de adaptación centrado, de alguna manera, en los usuarios de agua, en las vulnerabilidades de los distintos usuarios de agua, para el caso del río Maipo. Y aquí es una belleza, de verdad, porque si ustedes piensan el tipo de actividades que hay en la región, tenemos una minería de cobre más o menos importante, una gran mole urbana demandante de recursos, industria, agricultura, generación hidroeléctrica. Detrás de esto, ustedes ven nexos que están ocurriendo, ¿verdad? La relación que hay agua-energía, la relación que hay agua y agricultura, la relación que hay entre energía, la minería, la industria, etc. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes jugó Logo Quiz? ¿No? ¿Nunca bajaron esa aplicación de Logo Quiz? Bueno, Logo Quiz uno trataba de identificar Coca-Cola, ¿verdad? Ese tipo de... Bueno, esto nos llena de orgullo de que hay una cantidad de logos bastante importante, ¿verdad? Y estos logos reflejan distinto tipo de compañía. Fue un trabajo de desarrollar escenarios de manera conjunta. Un trabajo de decir cómo miramos al futuro, pero no queremos que una institución académica pudiese de alguna manera imponer una cierta visión a los usuarios. Y el ejercicio fue sumamente atractivo porque logramos tener a la compañía generadora de electricidad responsable del nuevo proyecto que se llama Alto Maipo, a la compañía distribuidora y tratante de agua potable metropolitana. Anglo American, una minera, ¿verdad? El Comité de Agua Potable Rural para abastecimiento de agua en las zonas que están alejadas del radio que cubre aguas andinas. Asociación de Canalistas, ¿verdad? CCU, una compañía que utiliza agua para embotellar y para entregar gaseosas, ¿verdad? Juntas de Vigilancia, la Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Además, distintas reparticiones gubernamentales que van desde Ministerio de Medio Ambiente, Comisión Nacional de Riego, Secretarías Regionales Ministeriales, y la sociedad civil representada también por distintos agentes, ¿verdad? CEPAL, The Nature Conservancy, TERRAM, Chile Sustentable, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Una cosa bastante atractiva en el sentido de decir cómo podemos mirar el futuro de una perspectiva que no signifique apuntarse unos a otros, sino que viésemos las vulnerabilidades de manera conjunta. Y que lográsemos construir en un marco de, en este caso, seguridad hídrica, una plataforma para entender la adaptación y decir, bueno, cómo se relaciona la seguridad hídrica con los servicios ecosistémicos, con la provisión de agua, cuáles son las medidas de adaptación que van a estar apuntando a los distintos elementos, de tal manera que vamos garantizando esta seguridad hídrica, agua como recurso. Ojo, también el agua es una amenaza, en el sentido de que pueden haber crecidas, inundaciones o sequías, ¿verdad? Más recientemente, esta la tomé prestada de un colega, un investigador, estamos tratando de mapear ya más, de una manera más detallada, los servicios ecosistémicos. Cuáles son las regulaciones climáticas que nos ofrecen ecosistemas andinos, ¿verdad? Cuál es la capacidad de infiltración y recarga de acuíferos, ¿verdad? Dónde están los recursos minerales, glaciares, cuál es el rol de la agricultura, etcétera, etcétera. Todo esto está tratando de ser mapeado en la cuenca del río Maipo, desde una perspectiva, al menos del Maipo Alto, que no está necesariamente intervenido. Este proyecto duró por espacio de tres años, ¿verdad? Y terminó con una pequeña propuesta de articulación de plan que le tiene en este momento la Intendencia de la Región Metropolitana. Fruto de este artículo que yo les decía, Water International, nos pusimos en contacto con gente de Perú. Aquí uno de nuestros colegas en el Centro de Seguridad Hídrica, Bram Williams, de Perú. También juega un rol de conexión. Y los que están encargados de hacer este proyecto son el Global Canopy Program, asociado con CEDISA y asociado también con el Comité de Gestión de la Subcuenca del Río Cumbasa, ¿verdad? Y está financiado por distintas agencias. El proyecto se trata, se llama Cumbasa Resilente al Clima, hacia la seguridad hídrica, energética, alimentaria, en el paisaje urbano y rural. Para mí, como les decía, me invitaron a decir, por qué no nos ayuda a conceptualizar algunas cosas, a proponer metodologías. Y ha sido sumamente atractivo porque ha enriquecido la perspectiva que uno tiene. ¿Por qué? Porque, amén del tradicional elemento de urbanización, degradación ambiental, cambio climático, que experimenta el río Cumbasa, nuestros colegas fueron, de alguna manera, más allá e identificaron el bosque como el gran proveyente de servicios ecosistémicos sobre el cual deberían tener especial cuidado y trataron de conceptualizar el nexo de esta manera. Están vinculados a través de un ecosistema natural que son estos grandes extensiones de bosque que aseguran seguridad hídrica alimentaria. Hay muchos recursos que provienen de alimentación del bosque mismo y energética. Energética, si ustedes quieren, en el enfoque que plantee anteriormente, es bien hidroeléctrico. Pero la seguridad energética a veces es simplemente por la provisión de combustible que proviene del bosque. Es una perspectiva bastante más grande. Está articulado de esta manera. Los agentes, los drivers, las presiones sobre este nexo vuelven a hacer el uso de la tierra, el cambio climático, los cambios demográficos, la urbanización. Hay una débil gobernanza, desarrollo económico, mercado, etc. Estamos trabajando también por incorporar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos de tal manera de fortalecer este ecosistema natural y hacer que este nexo funcione de una manera virtuosa. Entonces, ubicado en esta cuenca donde está la ciudad de Tarapoto, que tuve la oportunidad de conocer en el mes de marzo, tenemos al menos en nuestro componente inicial la evaluación del nexo, que significa cuantificar, mapear la oferta de demanda energética alimentaria entre distintos sectores y actores, entendiendo que hay una franja, ¿verdad?, que tiene carácter de parque nacional, hasta donde yo entiendo, y que es el gran regulador de estos servicios. Entonces, aquí ustedes ven cómo está siendo conceptualizado el bosque, es parte integral de este nexo, a lo mejor desde una perspectiva como que está abarcando lo que está ocurriendo en los flujos de agua, energía, alimentos en su interior. Y ha sido muy interesante cómo mis colegas del CEDISA han ido buscando la manera de ir identificando los flujos y hablar de disponibilidad, accesibilidad, utilización, y han llegado a construir nexos de esta naturaleza, que son sumamente poderosos, atractivos, y queremos ver de qué manera cada uno de ellos podrían cambiar frente a los futuros cambios globales, ¿verdad? Cuánta energía se está utilizando en la preparación de alimentos, en la biomasa, para preparación de alimentos, el combustible, para el transporte de alimentos, etcétera, etcétera. Cuánta agua está siendo utilizada en riego, consumo humano, en acuicultura, en acuicultura incipiente en esta cuenca, etcétera. Entonces, me parece que aquí hay elementos de los cuales vamos a aprender notablemente. Me saltan algunas preguntas, como les dije, este es un concepto que está en evolución. La primera pregunta es cómo se logra incorporar a la cuantificación del funcionamiento del nexo los componentes asociados a servicios ecosistémicos. Por ejemplo, elementos relacionados con reforestación, cuál va a ser el impacto que tiene la provisión de agua en la captura de carbono, etcétera. ¿Cuáles son las funciones objetivos que busca satisfacer el nexo y que implica el desarrollo de estrategias de manejo y optimización? En otras palabras, cuál es el modelo ideal de funcionamiento, cuánto agua debería estar circulando, cuánta energía debería estar yendo, cuánto alimento se debe estar produciendo para satisfacer necesidades actuales y futuras. Y finalmente, cómo incorporar de una manera más efectiva el mecanismo de retribución por servicios a MRSE ecosistémicos para gestionar más eficientemente este concepto de nexo. Eso es entonces. Muchas gracias por su atención. Comentarios, preguntas, por cierto. ¿Cuántas personas hacen parte de Perú? En el que estamos hablando de Perú. El último, ¿no? Eran unas ocho personas con distintos roles. Yo te digo, pedí permiso para mostrar esto. El momento que me estaba invitando Marcela a hacer esta presentación, yo estaba en Perú precisamente. Y me dijeron, ok, muéstralo. Pero yo tengo una posición bastante menor. Hay gente que está actuando ahí directamente. Y han establecido un diálogo con la comunidad bastante interesante. Tienen al Comité de Agua entregando información con un nivel de detalle que nunca antes habían tenido para la cuenca del Cumbasa. Vamos a decir, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto. ¿Cuál es tu...? ¿Me pueden decir sus nombres también? ¿Por qué? Yo soy Sofía. Sofía. De Brasil. Brasil. Y mi región, siendo doctorado, es Conferencia. Muy lindo. Muy bien. Sofía. Gilmar, de Costa Rica. Forestal. Adelante. Cuando explica sobre el recurso hídrico, ¿verdad? Es sobre una descripción biofísica o incorpora dentro de ese análisis la parte de la gobernanza. Porque lo he incorporado, como es la estructura, ¿verdad? Sobre el dominio del agua. Sí, sí. En esa parte. Y mi inquietud es porque en el país tenemos una ley de agua desde los años 40. Y desde el año 2000 estamos con un proyecto de ley que no ha podido avanzar en el iniciativo, ¿verdad? Entonces, después lo compré. Mira, es una estupenda pregunta la tuya. Nuestro análisis es todavía bastante ingenieril, bastante científico. Usamos modelos de simulación porque la manera... ¿Cómo opera esto? Voy a volver al caso anterior, no al caso del Cumbasas, sino al caso del Maipo, en que teníamos distintos actores. Nuestro rol como centro de investigación, es decir, no hemos puesto de acuerdo de un escenario y vamos a mover todas las perillas de nuestro modelo y mostrar cuáles son las consecuencias. Todos los que están sentados en la mesa saben que el modelo tiene dificultades, pero tienen algún nivel de confianza en lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entran los elementos de gobernanza o los elementos institucionales? Lo hemos probado al nivel de ciertas restricciones al funcionamiento. Por ejemplo, los mecanismos de asignación de agua en Chile tienen que ver con una cosa que se llaman derechos de aprovechamiento de agua y que tienen algún tipo de estructura legal y económica y funcionan, al menos te dice de qué manera, cuánto agua más podría ir a uno u otro sector en función de cuántos derechos tiene. Lo que no hemos hecho es tratar de intervenir como medida de adaptación a esos niveles porque nos parece que no tenemos las competencias suficientes para hacer una cosa coherente. Pero ahí hay un campo por explorar. Por favor. Bueno, muchas gracias por su presentación. Me pareció muy interesante. Mi nombre es Karen Andradeza, de Boric. Muy lindo. Son dos preguntas. Uno, ¿cómo define el área de estudio? Si se basa en sistemas o en cuencas. Y el segundo, ¿cómo mapea los servicios ecosistémicos? ¿Cuál es su parámetro de influencia? Porque supongo que si estás viendo el servicio ecosistémico de un hombre, no solamente brinda en el bosque, sino es aledaño. ¿Cómo define esa área? Yo creo que las dos preguntas es una, al final de cuentas, porque tiene que ver con la unidad de análisis que uno tiene. Como somos aquacéntricos, consideramos que la cuenca hidrográfica es nuestra unidad de análisis. Y esa viene definida geográficamente, topográficamente. Entonces, más que hacer un trabajo muy sesudo de cómo se define, le hemos dicho, este es el marco sobre el cual vamos a hacer el análisis. ¿Dónde nos genera dificultades? Nos genera dificultades cuando empecemos con interconectividades. ¿Verdad? Las interconectividades... Yo creo que en temas de agua y en temas de servicios ecosistémicos, cuenca está muy bien. Pero ¿dónde va a ser muy complejo? Es cuando tú tienes interconectividades energéticas, por ejemplo. Transporte de energía de un lado a otro. O incluso, actualmente en Chile estamos empezando a hablar, como idea, ¿verdad? De interconectividad de cuencas para traspasar aguas de unas a otras y aumentar resiliencia. Es un tema, es un temazo eso. ¿Verdad? Y nos va a hacer cambiar totalmente esta perspectiva de nexo. Pero nos parece que ahí hay un elemento interesante para hacer gestión. Entonces, también es como una apuesta que hacemos, de tratar de incorporar la cuenca como la unidad territorial. Por acá tenía una pregunta, sí. ¿Sí? ¿Tu nombre? Claudiano, de Brasil. Muchas gracias por la presentación. A mí me gusta mucho porque la temática que hablaste es como, para mí, muy importante. Y tenemos en cuenta que hace poco tiempo tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso quiero preguntarte, ¿de qué manera o cuánto los ODS han aportado en los objetivos de este proyecto? Una otra pregunta es que, por ejemplo, en Brasil tenemos muchos problemas acerca de los trade-offs y las complementariedades que han estado involucradas en estas situaciones. Por ejemplo, energía y tierra. O sea, si quieres más energía, por ejemplo, que tenemos unas plantas hidroeléctricas, tienes que abrir mano de una parte de su tierra. Y también energía y biodiversidad. Si tienes que tener más cantidad de energía, tienes que, de alguna manera, con la tecnología que hoy tenemos, y, desafortunadamente, perdemos también mucha biodiversidad donde las partes de Brasil que han sido humedables, no sé cómo decir. Y, en ese sentido, sabemos que las energías y los trade-offs han listado todas las energías. Ustedes han logrado establecer la complementariedad. O sea, que a mí me parecen las cosas más interesantes también, porque si hablamos de los problemas, no tenemos la oportunidad de ver y de mirar las soluciones. La primera pregunta tuya es un poco más fácil. Porque son objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y la respuesta es, no, no los miramos, pero estoy seguro de que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, yo no veo posibilidades de conflicto ahí, muy, muy, o por lo menos una visión muy bruta de las cosas. Y, entonces, quedo tranquilo. Tu segunda pregunta es la más, la que yo comparto como una inquietud. Trade-offs. Si ustedes recuerdan, yo partí mi presentación diciendo que nuestra historia es haber mirado las cosas por separado. ¿Verdad? El nexo, no es que sea una cosa nueva, pero emergió como concepto en torno a hace 6, 7 años. ¿Verdad? Y es una suerte de unificar. Y nuestra apuesta está en la interconectividad porque queremos apuntar a cuantificaciones de trade-offs. ¿Verdad? Este es como, trabajamos en este gran sueño que tiene cualquier ingeniero o científico de decir, tengamos un gran modelo en que yo puedo mover una perilla y entender cuáles son las consecuencias. Que es un mundo, probablemente, también imperfecto y real. Pero con algo de posibilidad de hacer un poquito más de manejo, de gestión. ¿Verdad? Porque cuando tú tienes un... Voy a ir a tu ejemplo, ¿verdad? Cuánta tierra, cuánta biodiversidad. Cuánta tierra, cuánta generación de energía. Energía biomasa, ¿verdad? O energía, energía eléctrica. Tú puedes decirle a la sociedad, pongámonos de acuerdo. ¿Verdad? Y generemos un gran consenso, algo que sea aceptable, que sea políticamente viable y admitamos cuánto podemos hacer en un u otro sentido. En un proyecto que hemos hecho distinto, yo no estaba involucrado directamente, pero hay colegas de mi centro de investigación que sí estuvieron trabajando. Hablaban de desarrollo eléctrico. Y fue bien interesante porque hablaron de objetos de valoración ambiental. Y hicieron toda una apuesta de trade-offs entre uno y otro. Y fue muy interesante porque la conclusión era que no es necesario ir a explorar terrenos pristinos porque ya tienes deterioros marginales en las que tienes ya intervenida. Y eso es un acuerdo social. Es como, ya que hemos intervenido en esta cuenca, podemos a lo mejor sacarle más desde una perspectiva energética y perderíamos mucho más si fuéramos una nueva. Interesante. Juan. El concepto del nexo es bastante complicado. Sí. Habla de nuevas vistas, de nuevas maneras de evaluar, examinar, estudiar. Ahora, el problema del grupo durante la semana ha sido, muchas veces, la integración científica con la comunicación hacia la toma de decisiones, el feedback, el entendimiento mutuo. ¿Nos puede estar alguna visión, algún cuentito, no muy teórico, pero práctico, si esta complejidad ayudó o no ayudó en la comunicación con las comunidades y tomadores de decisión? Porque nos mencionaste rápidamente que había algunos diálogos muy interesantes. Sí, sí. La historia tiene elementos luminosos y también un desenlace que es no tan luminoso. Pero, déjame, ya, esto es porque somos amigos, les voy a contar el behind scenes del asunto. ¿Ya? Este es un plan de adaptación, ¿verdad? Que es lo más audaz que uno puede hacer como para una región. Y involucramos a muchas personas, ¿verdad? Empresas, con mucho capital, gobiernos, ¿verdad? Pero está financiado por el IDRC. Para mí eso ya es una señal de debilidad. Porque si un país, una región, un conjunto de empresas descansa en cooperación internacional para hacer planes de adaptación, es que no está poniendo el dinero en los lugares donde realmente la empresa. Es como shame on us. Esto debe haber sido financiado por el gobierno de Chile, o financiado por las distintas empresas. Porque al final de cuentas, lo que demostramos, el proyecto es grande, ustedes pueden revisar slides y productos, demostramos todos los niveles de vulnerabilidad a niveles monetarios casi, de cuáles son los impactos que tienen. O sea, está una demostración muy palpable de cuáles son las consecuencias. Dijimos, bueno, la experiencia de diálogo es una experiencia que en su desarrollo, en la parte luminosa, es que la complejidad ayudó a descansar en una herramienta externa. Cuando tú planteas la complejidad, pero quieres demostrarla verbalmente por el puro diálogo, te arrinconas en una posición. Y por lo tanto aquí, el haber mostrado cuál es la complejidad, los distintos actores, las no linearidades, etc., tuvimos que depositar esto en modelos. Y eso es un elemento bastante... nos hizo descansar bastante, porque ya no teníamos que incurrir en cuál era nuestra percepción de cómo iban a cambiar las cosas, sino que había un sistema computacional en el cual nosotros habíamos puesto algún nivel de confianza para decirnos a dónde iban las cosas. O sea, eso fue virtuoso. Y debo contarles que esta es una cuenca que sufre de tensiones muy grandes. Actualmente hay comunidades que se oponen fuertemente al desarrollo hidroeléctrico en esta región, ¿verdad? Es una cuenca en la cual el desarrollo urbano golpea fuerte a los que están en la periferia, ¿verdad? Entonces, está... es un buen ejemplo de un lugar donde una comunidad podría tener muchos puntos de choque. Otra cosa que ayudó es que miramos futuro. Y decidimos estratégicamente que el año o la ventana de tiempo que iba a ser para nuestro proyecto era el 2040. ¿Por qué? Porque si mirábamos al 2100 es quizá demasiado para intervenir. Y si mirábamos al 2020 es demasiado cerca de nuestros conflictos habituales, ¿verdad? Entonces, mirar el 2040 nos pareció como un punto interesante donde teníamos todos una sensación de que podíamos hacer algo, pero que también estábamos mirando escenarios posibles y no necesariamente puntos de conflicto actual. Marcela, ¿sí? Sí, no. Es más a lo que has dicho al inicio, contándonos la referencia. ¿Por qué no se rompió en general el interés entonces del gobierno chileno de las empresas? O sea, ¿cuál fue la principal dificultad de llegar al produjo? No, no sé. A mí me decepciona que no hayamos podido tener una segunda fase right away. Debiéramos haberla tenido. Y insisto en mi punto. Ya, concedo que la parte inicial la financie a alguien externo. Mucha de esta información incluso se construye desde cosas previas de nuestro laboratorio, de proyectos del IAI. Tú sabes que en un maipo venimos trabajando 10, 12 años, ¿verdad? Pero yo podría admitir que dijeran, mira, no sabíamos y necesitábamos algún input externo para... Ya. Pero una vez que hemos generado este tipo de resultados, me parecía que lo más natural era... Y todavía no logramos eso. Todavía no logramos... Chile está atrás en financiamiento de adaptación. Yo trabajo mucho con el Ministerio de Agricultura. Tienen un plan de adaptación. Y es un plan de adaptación que no siempre hace sentido. ¿Había gente que podría encontrar en el proyecto? Sí, había gente... Pero son constructores de escenario. Son profesionales altamente capacitados, muy motivados. Pero no son los tomadores de decisiones. No es el Ministro de Hacienda. Entonces, esto es todavía complejo. Yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando tuve nuestra realidad americana, es que vamos a hacer adaptación con el Fondo Verde. Y está bien. Y los números del Fondo Verde son cuantiosos. Y uno dice, pero of course. Pero al final de cuentas, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a competir por ese fondo. ¿Verdad? Las iniciativas... A mí me estuvieron explicando cómo es para postular. Y es que hay que tener un doctorado en burocracia para poder sacarlo adelante. Porque es horroroso. Entonces, it's not gonna work. Si es que los países no deciden invertir en adaptación. Si es que las empresas no deciden invertir en adaptación. No. No va a funcionar. Perdón. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Marcela. Está muy atractivo en todo caso. Le agradezco a ustedes dos. Graciela. Graciela. Pero estudiando en Brasil. Mi pregunta va ahí en el componente de la seguridad alimentar. Pero en el componente junto, ¿no? Entiendo los otros modelos. Pero ¿y cómo han proyectado la seguridad alimentar? En el sentido de que expansión agrícola. Con métricas de Santiago. Solo de la ciudad de Santiago. Con métricas globales. ¿Cómo han introducido? Bueno, la métrica es tratar de mantener la capacidad productiva agrícola de la región. ¿Ok? Y esto es bien particular porque la cuenca del Maipo genera alimentos no solo para Santiago. Sino para afuera. Es una fuente de recursos. Entonces, podríamos haber dicho seguridad alimentaria es solamente los alimentos que van al mercado local. Pero nos pareció que la mejor manera, y para tenerlos contentos, era decir, miremos a mantención de capacidades productivas que conocemos actualmente. Y eso, hemos desarrollado algunos modelos también para productividad primaria de ciertos cultivos. ¿Cuál es la relación penalización de rendimientos versus disminución de agua? Fundamentalmente, de nuevo, el agua es el elemento que conecta. Mi pregunta, quizás la puedo responder mirando los documentos que mencionabas, donde se aplasmaban los resultados. Pero, ¿cómo comunican los, cómo transmiten o cómo comunican los resultados de modelos que pueden llegar a ser muy complejos a las personas que eventualmente agarran esa publicación? No entramos en detalle, en términos de... A ver. Hay dos niveles, sí, lo sé, hay dos niveles. Hay un primer nivel que se llama el grupo constructor de escenarios, donde de estos logos que yo decía había una persona de cada uno de ellos, ¿verdad? Y ellos, teníamos verdaderos retiros, nos llevábamos, salimos cuatro veces por entre doce horas hasta dos días, en que decíamos, mira, vamos a explicarle cómo se hace esto, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a dialogar, vamos a construir esto. Chris Scott fue advisor de este proyecto, estuvo ayudándonos a facilitar un poquito science policy dialogues. Y, entonces, en ese ejercicio, un grupo reducido entendía cuáles eran las virtudes y defectos de las herramientas que nosotros estábamos haciendo. Pero, después hay una segunda capa, que tú generas todo tipo de productos de comunicación. Seminario, teníamos un newsletter, teníamos nuestro sitio web. Entonces, haces un outreach que es un poco distinto, donde ya no tienes que comunicar complejidad. Y, olvídate lo que fue hablar de incertidumbre, ¿verdad? Lo paralizante que es a veces hablar de incertidumbre, porque dices, bueno, no sabemos nada. ¿Para qué vamos a hacer algo así que no sabemos nada? Entonces, esas cosas las tratamos de simplificar y generar productos que sean un poquito más palatables. Incluso en el newsletter era interesante, porque le pedíamos a cada uno de estos actores, por ejemplo, a Aguas Andinas, que desarrollaran un box. Ellos, ellos contando cuál es su perspectiva de cómo es la unidad. No era solo construido por el sector académico. Una pregunta, ¿cómo corresponde a la calidad de la agua, de las contas, de las buenas, de las buenas, de las buenas, de las buenas? La calidad del agua, también trabajamos un poquito en calidad, la relación, porque el concepto de seguridad hídrica, por ejemplo, es una seguridad en cantidad y en calidad, ¿verdad? Y hay una relación agricultura-calidad del agua, hay una relación servicio ecosistémico de purificación de las aguas y provisión de agua potable, en fin, un montón de cosas que uno puede... Pero teníamos algunos de esos elementos, pero yo te diría que el 80% de nuestro trabajo era en cantidades, más que en calidad. Voy a ofrecer... Sí. Alfredo, mucho gusto. Igualmente, ¿cuál es el principal objetivo, cuál es el principal objetivo, cuál es la característica para escoger ese río? Perdón, lo último que dijiste. ¿La principal característica para escoger ese río? Para escoger... El estudio del río este... Construimos sobre aquello que teníamos hartas capacidades. Podría... A ver, políticamente, esta es la cuenca donde se encuentra Santiago, la capital, y por lo tanto es una de las que podríamos influenciar a una buena cantidad de gente. Segundo, que teníamos años de desarrollo. Tú no puedes partir un proyecto de esta naturaleza sin tener modelos, sin tener una data, sin tener conexiones. Esto es la capitalización de varios doctorados, algunos postdoctorados, unos magísteres, tesis, relaciones, proyectos... Aguas Andinas, esta empresa de agua potable, nos había contratado a nosotros para un pequeño estudio cinco años atrás y había probado que en realidad nosotros decíamos cosas cuerdas, ¿verdad? O sea, había una relación de confianza entre ellos. Y esa es una de las razones por las cuales lo elegí, ¿verdad? Yo tengo otras cuencas en las cuales trabajo, una más al norte, el Limarí, y una más al sur, que es el Maule, todas en Chile. Y es porque lo hemos identificado, estos son como nuestros long-term experiments. La del Limarí es muchísimo estrés hídrico, porque es zona semiárea, y es competencia entre agricultores, por la asignación. Es el caso más simple, pero es el que tiene mayor cantidad de actores, al final. El Maule es más al sur, y es donde está una de las centrales hidroeléctricas más grandes de Chile. El salen embalse Colbún, más grande, por supuesto, cuando hablo con brasilero y paraguayo, me dicen, por favor, ¿de qué tal? Pero sí, todo a un fractal, a una escala más pequeña. Y ahí hay un conflicto entre la función que tiene de generación la empresa y los segundos usuarios, que son los agricultores. Y es súper interesante las negociaciones que tienen que hacer para encontrar soluciones virtuosas. Y el Maipo es el lugar donde encontramos que el tema urbano es también un agente de cambio global. Es tan grande la urbe de Santiago, tan demandante, es un verdadero agujero negro de recursos, que nos parece atractivo. Entonces, esa es la razón. Te cuento la experiencia en Brasil, donde vivo, un departamento que se llama Bahía. En la Secretaría del Medio Ambiente tiene fondos, no tanto, pero hay muchos fondos. Pero no hay demanda externa, por ejemplo, de la academia o de otros institutos de investigación que lleguen hasta el gobierno y presenten buenos proyectos que sean factibles, que tengan buena metodología, que tengan un buen diseño experimental para que sea un buen listo. Por ejemplo, tuvimos en 2012 un buen proyecto que incluso yo estaba trabajando en él y logramos como, no es tanto, pero, no sé, 150 mil dólares por cuatro años de trabajo. Y logramos. Ahora, en 2017, vamos a entregar los resultados, pero, en general, la mayoría del presupuesto de esta parte para pesquisa, para investigación, no ha sido gasto. Porque no hay demanda, no digo que sea el caso de tu proyecto, sí, por favor. No, 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 es necesario aclarar. Pero en Brasil tenemos un problema muy serio, por ejemplo, de que a veces los proyectos que son buenos no llegan hasta el gobierno. Y los proyectos que llegan hasta el gobierno no son tan interesantes. No porque no tienen como reto algo que sea interesante para el gobierno, pero no se apresenta de una manera interesante. No sé si en Chile logra suceder la misma cosa, pero en Brasil es común en la bahía. ¿Qué te parece? Yo veo dos cosas. Una, que las capacidades no están bien distribuidas, porque de Brasil yo sí conozco lugares donde se hace muy buena investigación, perfectamente comparables. Se hará, por ejemplo. Voy a encontrar perfectamente grupos que hacen trabajos espectaculares en este sentido. Grupo de Asís, Francisco de Asís de Sousa, Pernambuco, también. Puedo encontrar lugares en la PUC de Río, también. Entonces, puede ser que las capacidades no estén localizadas en términos de bahía. Y hay algo que también ocurre en Chile. Hay cierto tipo de preguntas que tú quieres responder en la región de Aysén, por ejemplo. Y no tienes las capacidades, no tienes grupos que estén trabajando a estos niveles de cambio climático. Y es un proceso lento construido. O sea, cuánto tú pides ayuda a tus socios más grandes es lo que uno puede cuestionarse. Y lo otro, aprovecho yo de decirlo, Chile tampoco es tan bueno en recursos. Entonces, muchos buenos proyectos no terminan siendo financiados porque han perdido en competencia. En parte, ¿por qué no seguimos esto? Porque, dijeron, mira, postúlenos al Fondo de Desarrollo Regional. El Fondo de Desarrollo Regional competía con electrificación rural, con apoyo a madres. Entonces, obviamente, las decisiones son muy complejas. No sé si hay más, pero breve. ¿Sí? ¿Arturo? Yo ayer estaba escuchando uno de los conferencistas que hablaba que uno de los principales fuertes de fondo para Chile es la producción de cobre. Sí. Sí. El cobre y el 50% y el 50% es una mezcla de cosas. Nosotros hemos estado trabajando muchísimo aquí en Chile con compañías mineras en los desiertos. Porque el problema de la transpiración de las lagunas de... Sí, sí, sí. Entonces, quizás, uno de los elementos más importantes, la competencia por algo que tienen que traer hasta, en muchos casos, de 450 kilómetros de distancia, por tubería, etcétera, representan cosas importantes. Pero un elemento que yo he notado en esta semana de toda la gente chilena que nos ha hablado, es que nadie habla de eso. Todo el mundo te habla de la agricultura, de los salmones, y nadie nos ha venido a hablar del conflicto que está emergiendo con la producción de cobre. Y la necesidad de esas compañías que traen cantidades significativas de agua a altos niveles. Y en muchos casos, nosotros lo hemos visto, cuando vamos a instalar los territorios de edicolveria en las lagunas, pero la transpiración, la transpiración real, que inclusive las mismas comunidades son muy susceptibles a cualquier elemento del agua. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, a ver, varios comentarios. Uno, curiosamente me vinieron a ver a mí por ese tema que vas a hacer tú, así que you owe me big. Esto de Edico Arians en las lagunas del Stales, ¿no? Esto de, hablamos del grupo de Waterloo. Nosotros, a ver, Chile tiene una relación bien especial con su minería, ¿verdad? Porque, por siendo un gran actor, muchos grupos económicos la respetan bastante. Y quieren, de alguna manera, no quieren tocar mucho algo que está muy vinculado al desarrollo nacional. Pero sí hay posibilidades de hacer estudios en este sentido. De hecho, nosotros hemos trabajado a niveles de cuencas más al norte que tienen que ver con provisión de agua para minería. Hemos demostrado también impactos del cambio climático en minería. No las he presentado acá porque el título de la canción que me pusieron a mí era Nexo Agua, Energía, Alimentos, ¿verdad? Y a lo mejor alimentos entra poco. Pero en este paper que yo te decía, Water International, hablábamos también del desarrollo de Antofagasta, que es fuertemente minero, y cómo podría estar siendo influenciado. Entonces, ahí hay, y también hay posibilidades de, claro, a través de ello hacer investigación, cierto tipo de cosas críticas. Pero la investigación que financia la minería es una investigación bastante utilitaria. No es de grandes preguntas abiertas, sino de soluciones muy específicas a sus problemas. Es absolutamente demand driven, ¿no es cierto? Yo quiero que no se evapore agua porque esto es un recurso muy valioso. Partamos por caracterizarlo. ¿Nosotros simplemente sabemos cuánto es el factor de la potencia? Claro, sin duda, sin duda. Es lo único que nos interesa. Así es, así es, así es. Y eso no necesariamente ha terminado publicado, ha terminado probablemente en un documento que es de ellos. Ah, no, no, no es publicado. ¿Viste? Sí. Sí. Es confidencial. Claro. Sí. Lo tema de agua me interesa mucho porque mi proyecto anterior a día era de agua y uno no me conta y hacíamos avaliación de la percepción de la agua, ¿no? Y dependiendo de la calidad de la agua, las personas o la comunidad que vivía en torno quería cerrar los ríos. Porque, ah, está poluido, no es malo, entonces es mejor cerrar los ríos. Y no se veía como un río, y se veía como, no sé si es la palabra correcta, esgoto abierto. Entonces, no sé si es como es acá en términos de cuenta, en términos de cualidad, si hay esgoto, si hay como, y ahora estoy trabajando con la parte de, como lo impacto que tiene el río 12 ahora, ¿no? En otro proyecto envolviendo la agua y esa parte como que, como que pensar en la percepción humana con los cambios climáticos y con los impactos que hay en la sociedad, los impactos antropogénicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poco, a veces, complejo? Porque, de un lado, tenemos los impactos ambientales causados por nosotros, y en el otro, tenemos la comunidad, la percepción humana de valores, y en el otro, los cambios climáticos. ¿Cómo conectar, cómo relacionar, cómo medir, porque la población se modifica a largo plazo y a corto plazo, ¿no? De corto a largo plazo. Sí, no tengo, tengo probablemente simpatía con lo que tú dices, no tengo necesariamente una respuesta, pero algunas ideas que se me ocurren. Es que hay también un camino que recorrer en términos de socializar nuestra ciencia y hacer que la gente sea más consciente de las relaciones que tiene con su entorno. El santiaguino promedio está tan urbanizado que se le olvidó cómo se producían los pollos, y cuando va al supermercado piensa que los pollos tienen seis piernas. Porque la bandeja trae seis, y lo mismo le pasa con el agua, porque hace así, ¿verdad? Y no sabe, no sabe cómo el agua se genera, naturalmente, ¿cierto? Entonces, entender eso ya es como el primer paso para entender complejidades, cambios globales y cosas. Porque yo me llevé a mis hijos en una experiencia al cajón del Maipo con su curso, qué sé yo, y vimos lo que significaba erosión ahí en las laderas. Cómo salía el agua a café. Y es magnífico cómo ellos hacen conexiones enormes de qué es lo que podría pasar. Entonces, ese tipo de relaciones hay que fortalecerlas con la comunidad. Y eso es lo mismo, porque un trabajo y otro trabajo, sí, las personas comunican la agua que sale de la casa, en casa, no, no se piensa. Y la energía también, ¿de dónde proviene la energía? Y también con el trabajo con los ganaderos, las personas hablan sobre la agua, pero cuando se hablan sobre la circulación, en dirección, es muy lejos. Gracias. Bueno, yo no sé cómo estamos, yo lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Y si hay alguno que después quiera más información o establecer algún tipo de relación, en la universidad siempre andamos buscando talento. Así que si alguno quiere vincularse, o hay de repente conocidos que dicen que quieren hacer proyectos, estudios, el día ahí le encanta facilitar la movilidad, así que encantado. Muchas gracias. 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 ¿Te necesitas ayuda? No hay mucho, porque, ya sabes, necesito a alguien que me confía en que él es un computador que me gusta. No hay nadie que me confía en que yo no tengo nadie que me confía en que yo no tengo ningún tipo. Y yo no puedo. No, 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 no. Porque después de la vez tendrá más responsabilidad y más de la responsabilidad en ti, y tú no eres, no eres... Es un mal lenguaje, pero tú no eres realmente experiencia en esta cosa. Sí, sí, lo sé. Déjame marcar, déjame la cruz. diagram, déjame la luôn. Ok. Ok. Gracias. 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 Entonces nosotros hablábamos también del desarrollo de Antofagasta. Que es fuertemente minero. Y cómo podría estar siendo influenciado. Entonces hay ahí. Y también hay posibilidades de. Claro. A través de ello hacer investigación. Cierto tipo de cosas críticas. Pero la investigación que finanza la minería. Es una investigación bastante utilitaria. No es de grandes preguntas abiertas. Sino de soluciones muy específicas a sus problemas. Absolutamente de él. ¿No es cierto? Yo quiero que no se evapore agua. porque esto es un recurso muy valioso partamos por caracterizar cuando están sin duda siendo así 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 y eso no necesariamente a terminar publicado a terminar probablemente un documento que es de ellos viste sí mi proyecto era de agua y hacíamos avaliación de la percepción de la agua y dependiendo de la calidad de la agua las personas o la comunidad que vivía en torno quería cerrar los ríos porque está poluido no es malo entonces es mejor cerrar los ríos y no se veía como un río y se veía como no sé si es la palabra correcta esgoto abierto entonces no sé si como es acá en términos de cuenta en términos de cualidad si hay esgoto si hay como y ahora estoy trabajando con la parte de como lo impacto que como que como que pensar en la percepción humana con los cambios climáticos y con los impactos que hay la sociedad de los impactos antropogénicos no como es un poco a veces complejo porque un lado tenemos los impactos ambientales causados por nosotros y lo otro tenemos la la comunidad la percepción humana de valores y el otro los cambios climáticos cómo conectar cómo relacionar cómo medir y no tengo tengo probablemente simpatía con lo que tú dices no tengo necesariamente una respuesta pero algunas ideas que se me ocurre es que hay también un camino que recorrer en términos de socializar nuestra ciencia y hacer que la gente sea más consciente de las relaciones que tiene con con su entorno hecho el santiaguino promedio está tan urbanizado que se le olvidó cómo se producían los pollos y cuando va al supermercado piensa que los pollos tienen seis piernas porque la bandeja trae 6 y lo mismo lo mismo le pasa con el agua porque hace así verdad y no sabe no sabe cómo el agua se genera naturalmente cierto entonces entender eso ya es como el primer paso para entender complejidades cambios globales y me llevé a mis hijos en una experiencia al cajón del maipo con su curso que siguió y vimos lo que significaba erosión ahí en la heladera y cómo salía el agua café y es magnífico como ellos hacen conexiones enormes de qué es lo que podría pasar entonces ese tipo de relaciones hay que hay que fortalecerla con la comunidad y la energía también de dónde proviene la energía sí así es así es bueno yo no sé cómo está yo lo he disfrutado mucho pero ustedes también lo hayan pasado bien y si hay alguno y después quiera más información o establecer algún tipo de relación en la universidad siempre andamos buscando talento así que si alguno quiere vincularse o hay de repente conocidos que dice me quiere hacer proyectos estudios el día ahí le encanta facilitar la movilidad de la gente así que encantado muchas gracias Gracias.